Lo que más me gusta de cursar en la UP es la carga horaria que tenés de práctica. Si bien tenés teoría y es súper importante, aparte de los módulos que te dan y todo, tenés un pañol que está todo, luces, cámara, micrófonos, todo para practicar y para fortalecer lo que vas a hacer una vez que te recibas. Mi nombre es Victoria Calo, estoy en segundo año de carrera de Comunicación Audiovisual. Elegí la carrera porque de chica hacía cortos y me gustó todo lo que es atrás de cámara, tanto lo que es técnico como lo creativo y a la hora de elegir la carrera me basé en los planes de estudio con más abarcación de distintas áreas, con la Universidad de Palermo de publicidad, de cine, de televisión y eso es lo que me gustó más a mí. ¿Me dejas pensar dos segundos? Sí. Ah, gracias. Un trabajo práctico que me gustó es, tuvimos en primer año, segundo cuatrimestre, la técnica y estética de sonido y tuvimos fotomontaje y también el trabajo final, que fue eso. Y tuvimos que implementar tanto la mezcla de sonido como las distintas imágenes empalmándolo y aprendimos a usar programas distintos y nos fortaleció mucho en ese aspecto. Recomendaría la UP porque tiene, como me gusta a mí, todo lo que es teoría que te fortalece en el conocimiento y todo lo que es práctica que te va a fortalecer y te va a servir a la hora de salir a buscar un trabajo. La carga horaria práctica que hay acá y los profesores que te enseñan todo con los útiles en la mano, con los objetos en la mano, es muy valioso y me parece vital.